Música ¡Mamá! Música 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 Está tan igual. Bájame, no te oigo. Está igual. Está igual. Está igual. Mira. Ya. Vaya. Está inundado aquí. No. Está más. Se pasó este carrito. El blanco, ¿verdad? Lo único es que te avientan olas. Sí. Eso es lo malo. ¿Por el medio? Por el medio. Ahí se ve más levantado. Hombre, está más inundado acá. Sí. Se verá ido por allá. Igual. Por allá. No, se va a agarrar calle por allá. Se había dado vuelta. Pues la vez que vaya a esa gris. Sí. Ay, genial. ¿Qué se oye? Es el mofle. Y la vez que viene atrás, ¿no se queda bien con la blanca? Puede que sí. 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 Ay. Se fue hecha. Ay. No se acabe. No. ¿Cómo le haces para que te vuelva a prender? No. Tienes que esperar a que se seque. No le abras a alguien. Sí. 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 Pues si se apaga para poder salirnos por ahí. Te va a meter el agua. Ya. No. No. Y. O sea, la the woman. No. Y que venga a Jessica mejor por aquí. No, quiere que lo guarde. ¿Por qué se queda a dormir en la casa por esta noche? Oh my god. Ya vamos a salir, ya vamos a salir. Ya, ya aquí ya. Ya está previsto. Mi mujer no me deja ver. Entonces. Si hubiera dado mi salido, mira por aquí. A la de atrás, mira. Atrás. ¿Qué? ¿Se quiere apagar? Sí. ¿Se puede apagar? Gracias por ver el video.